El plato que incorporamos esta temporada en la carta viene de un centollo con huevo frito que me dio por cenar un día. Partimos de un centollo que desmigamos completamente, lo servimos en el plato en forma de disco, hacemos una gelatina con el cacho del centollo, con gelatina vegetal, y hacemos un disco que cortamos y ponemos encima, lo acompañamos con yema de huevo curada, y para recrear ese crujiente de la clara de huevo ponemos unas migas de tempura frita. Para potenciarlo le añadimos un poquito de nuestro paté de mariscos y algas, esencia de la ría pura. Hacemos una croqueta con la pata del centollo. Una vez frita la croqueta la colocamos encima del caparazón del centollo. La Cámara de 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 la Cám